No sé si ves a la gané, pero... ...pues una apuesta, hermano, que hicimos con el colega... ...bues, hicimos, hermano... ...el Ancel Luka, hermano... ...me cago el puro Fenerbahce... ...oh, que falazo... ...el Fenerbahce, hermano, el favorito para el 6-1, hermano... ...el 6-1, hermano... ...ah, hizo el mega bol recién, hermano... Estos colegas empiezan a hacer goles en el segundo minuto con el A-B-B-B-B... ...¿qué onda? ¿Cuándo juegas y pasamos colegas, güey? ...oh, hizo el mega bol... ...ah, hermano...